Ok, en este segundo ejemplo de GDL vamos a ver cómo generar un edificio, un edificio básico. En este caso vamos a hacer un edificio de este tipo, como la Torre Kayam que se encuentra en Dubái. Ok, vamos a hacer un piso tipo, el mismo que vamos a ir rotando para generar una geometría similar a esta. Ok, vamos a iniciar con la creación del piso utilizando la herramienta de trama aquí en planta. Voy a crear, vamos aquí con las herramientas de 2D, tengo aquí trama, voy a iniciar haciendo un rectángulo. Un cuadrado de 50 por 50. Ahí lo tenemos. Ok, sería algo así. La Torre Kayam me parece que tiene aquí en medio un quiebre. Está así. Y veamos la imagen. Ahí está. Puedo ver también igual aquí en internet los planos. Voy a poner aquí planos. Para dar una idea de aproximadamente cómo está la planta. Vamos a ver. La Torre Kayam fue diseñada por el despacho de arquitectura llamado SOM, Skidmore Owens & Merrill. Y tiene la peculiaridad que los pisos van girando de manera que queda esta configuración. Bueno, parece que aquí nada más el único quiebre que tienes a un lado y el resto es una planta igual de tipo cuadrangular. Veamos las imágenes. A cada lado tiene un quiebre. Que es este. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner aquí un otro quiebre. Por aquí, al centro. Y lo voy a poner aquí así. Ok, este va a ser el contorno de lo que van a ser los pisos del edificio. Ahora vamos a proceder a hacer el objeto. Voy a ir aquí a objeto nuevo. Voy a comenzar con un subtipo. En este caso, como elemento de modelo, lo voy a colocar como... Voy a conservar el de elemento modelo nada más. Que es el que tiene por defecto. Y vamos a crear unos parámetros. Vamos a ver. Los parámetros que voy a necesitar para esto. Voy a crear uno nuevo. Y voy a ponerle aquí título. Y le pondré parámetros del edificio. Edificio. Ok. Vamos a poner nuevo. Voy a poner aquí número de pisos como variable. Número de pisos. En la descripción. Voy a ponerlo así para que sea más fácil que ustedes reconozcan a qué atiende cada variable. Y le voy a poner aquí que va a ser el... En este caso, el dato, el tipo. Va a ser de tipo entero. Y como piso, le voy a poner aquí por defecto. La torre de Cayán. Vamos a ver cuántos pisos. Supongo que 50 pisos. Lo voy a dejar así ahorita de momento. Luego nuevo. Altura. Altura de pisos. Igual. También va a ser en este caso como longitud. Altura de piso. O de entrepiso más bien. Después vamos a tener el ángulo de rotación. Va a ser de tipo ángulo. Y por último, vamos a poner aquí el material. Material A. Material de piso. Tipo material. Tipo superficie. Lo voy a poner ahorita como blanco. Pintura blanco satinado. Y el siguiente material. Material B. Va a ser el de cristal. Voy a poner aquí superficie. Y le pondremos... Es vidrio azul. Material. Le voy a poner piel. Que sería lo que va a... A tener a los lados el edificio. Ok. Ahí lo tenemos. Ahora. Como en el anterior video. Vamos a ocupar el contorno. Que acabo de crear aquí en la planta. Voy a seleccionar aquí. Control C. Voy a copiarlo. Voy a irme aquí al script. El... Objeto. Voy a abrir la ventana de símbolo. Control B. Y... Voy a pegar aquí la trama. Y... La voy a ubicar... Al centro. Aquí por defecto ya la centro. Así como está, está bien. Voy a dejarlo aquí centrado. Porque como va a tener... Como pivote... El origen. Para la rotación. Me conviene que quede así. Ahora voy a seleccionar todo esto. Bueno. Voy a... Aquí a organizar las ventanas. Inimizándolo. Tengo aquí... Tengo aquí... Separada ya de la pestaña... La ventana del símbolo 2D. Voy a seleccionarlo. El contorno de la trama. Oprimo un extremo. Y cambio el modo... De la paleta flotante. Arrastrar. Después doy Escape. Abro de este lado... La opción de script 2D. Me regreso a la ventana del símbolo 2D. Selecciono un... La skin aquí de la trama. Y la arrastro... Hacia el script 2D. Esto va a hacer que automáticamente... Me genere aquí... Lo que son las coordenadas del perímetro... De la trama. Como vieron en el anterior video... Que voy a dejar también en la descripción... De... Lo que tengo que hacer aquí... Es borrar esta parte del script. Voy a... Perdón. Control-C. Antes de borrarlo... Voy a fijarme... Cuántos vértices tiene... En este caso... El contorno... El perímetro de la trama. Tiene 7... 7 coordenadas. Voy a borrar todo esto. Voy a seleccionar... Control-C. Voy a seleccionar aquí las coordenadas. Me voy aquí a... Control-X. Voy al script 3D. Y aquí voy a pegarlo. Aquí está. Vamos a ocupar... Una serie de... Rutinas... Para optimizar... La adquisición de las coordenadas. Estas coordenadas... Las voy a colocar en una sección... Que voy a denominar coordenadas. Para lo cual... Lo voy a poner aquí comillas. Coordenadas. Y le cierro comillas... Y pongo dos puntos. Esta es una forma... Con la cual yo puedo ir creando secciones... En el script. Aquí por ejemplo... Aquí acaba... Al hacer esto... Llega de un punto... Hacia esta parte. Y en esta parte... Están todas las coordenadas. Ok. Ahora... Que voy a ocupar yo para... Crear el... La torre. Bueno... Primero vamos a crear nosotros... Un prisma. Prisma. Es la función prisma. Y en bajo. Y el cual... Va a... Tener que tomar... En este caso... Lo que son las coordenadas... Que están aquí. Y le voy a dar... Un espesor. Para tomar las coordenadas... Lo que voy a hacer yo... Es... Eh... Utilizar... Una opción... Que se llama... Eh... GoSub... Antes de prisma. GoSub. Y le voy a poner aquí... Coordenadas. Eso quiere decir que se vaya... A la sección de coordenadas. Y en la sección de coordenadas... Le voy a poner una función... Que se llama... Put es una instrucción... Que le dice al programa... ¿Sabes qué? Agarra o toma... Estos datos para guardarlos. Temporalmente. Y después... Le voy a poner al final... Una función que se llama... Regresa. Retour. Toma... Toma estos datos... Y luego regrésate... A donde... Está... Eh... La siguiente línea... Que está abajo de GoSub. Que sería la de prisma. Aquí está. Y ya en prisma... Para tomar... Estos datos... Lo... Yo puedo... Eh... Yo tengo que darle aquí... La función... En este caso de prisma... Me pide... Vamos aquí al... GDL... Vamos a buscar... Prism... Y un bajo... Aquí está... Es la... Es... Una forma de 3D... La cual... Eh... Dice aquí... Que requiere... El número... De vértices que describen... El contorno del prisma... La altura... Y luego las coordenadas... De cada uno de los vértices del prisma... Con un código... Un código de estado... Vamos a copiar todo esto... Control-C... Y lo voy a pegar aquí arriba... Para que lo tengamos en cuenta... Control-V... Lo selecciono... Y lo comento... Para que no lea... El programa... Esta parte del script... Y comienzo... El número de... De... En este caso... De coordenadas... Lo tengo que contar aquí... A partir de put... 1... 2... 3... 4... 5... 6... Y 7... 7 coordenadas... Serían 7... Le doy... Eh... Coma... La altura... Que esa altura... Sería la altura que va a tener... El espesor... Del forjado... Por decirlo así... También igual le podría poner aquí... Ese parámetro... Le voy a poner aquí... Espesor... De forjado... Por defecto... Le voy a poner aquí... En 20... La altura de entrepiso... Se me olvidó... Le voy a poner aquí... 3... La... 4 metros... La... El ángulo de rotación... Lo voy a dejar en 0... Me regreso al script 3D... Y aquí entonces... Le voy a poner... Al... Espesor... De forjado... Coma... Eso quiere decir que... El valor... Lo va a tomar de la variable... Espesor de forjado... Después sigue una coma... Y de esa coma... Eh... Le doy... Enter... Y ahora le voy a poner... Una instrucción que se llama... Get... Y entre... Entre paréntesis... Le voy a ocupar... Otra instrucción que se llama... N-E-C-P... 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 Lo que va a hacer... Es recoger... Lo que tenga en memoria... El programa... En este caso son las coordenadas... Para aplicarlo... ¿Qué significa esto? C-Sub... Dice... Vete a... La sección de coordenadas... Llega a la sección de coordenadas... Dice... Put... Toma todas las coordenadas... Que están acá... Regrésate... Se regresa acá a Prisma... Lee que va a hacer la función de Prisma... Que van a ser siete coordenadas... Las que va a tomar en cuenta... Con un espesor tal... Y luego abajo sigue... La función Get... Es decir... Ahora... Ahora... Usa... O toma... Las coordenadas... Que en este caso... Están guardadas en la memoria temporal... Que es N-E-C-P... Y luego le ponemos acá... Ent... Ok... Vamos a irnos aquí... A ver el resultado... En 3D... Antes de eso le voy a poner aquí... Revisar script... El script está correcto... Veamos la vista 3D... Ahí está... Aquí tenemos ya en el 3D... Lo que sería... Pues... Un contorno... De lo que es... En este caso... El primer piso... Por decirlo así... De nuestro edificio... Skate... ¿Qué pasa? Que se ve plano... Y se ve medio raro... Vamos a ajustar eso... Porque... Lo que está pasando... Es de que... El estado... No lo hemos corregido... Ustedes saben que... Se maneja... A través de estados de código... Está aquí en esta sección... El estado... Vamos a ver aquí... Status... Se llama... Status... Código de estado... Y acá tengo que ponerle... El... De 15... Porque el 1... Lo único que hace visible... La superficie de una parte... De todo... El prisma... Y 15... Hace visible... Todo el prisma completo... Entonces... Lo que voy a hacer... Es sustituir... Los unos... En la sección de coordenadas... Por 15... Voy a oprimir... Control F... 1... 2... 3... Espacios... 1... Coma... Me voy a reemplazar por... 1... 2... 3... Espacios... 15... Coma... Y le doy... Reemplazar todos... Automáticamente va a reemplazar todos... Y va a dejar... El último... Sin reemplazar... Le voy a poner aquí... También igual... 15... Y le doy... Revisar script... Y está correcto... Ahora veo... De vuelta a la vista 3D... Y ahora vamos a ver que ya tiene un espesor... Nuestro forjado... Ahí lo tenemos... Está de verde porque no hay ningún material que esté aplicando... Entonces voy a irme de vuelta al script... Y le vamos a poner que este prisma... Antes de... Después de que tome las coordenadas... Le voy a aplicar un material... Material... Es la instrucción para aplicar materiales... Y material... Veamos... Y ya tiene el material aplicado... Ok... Perfecto... Bueno... Pero esto nada más es un piso... Y yo necesito que sea... Ese piso... Repetitivo... Y que ese piso esté... Vaya que... Que conste... Este edificio es de... 50 niveles... Para eso voy a ocupar la... Función de... For... Y... Fornext... Se llama Fornext... Aquí vamos aquí a buscarlo... For... For... Eh... Vamos a ver... Si han llevado algún... En algún momento... Algo de programación... Van a darse cuenta que estos son condicionantes... De flujo de... De... En este caso... De control... Y la función es Fornext... Se llama... Fornext... ¿Qué hace Fornext? Es... Es... Eh... Funciona para... Crear pasos... ¿Sí? De qué manera... Lo que voy a hacer es decirle... ¿Sabes qué? Vas a... Empezar... Con un valor... Y te vas a ir hacia otro valor... Y vas a irlo repitiendo... Hasta que... En una secuencia... Aquí en esto que tengo acá... Quiere decir que... Dice... Para... Va a comenzar con... Eh... Con el valor de i... Es igual a 10... Y se va a ir hacia... Es igual a 1... Y se va a ir hasta que el valor de i... Llegue a 10... Y va a repetir el script que está aquí abajo... ¿Sí? Hasta llegar a 10... Para que vaya... Vaya... Eh... Llegando en una secuencia tal... Voy a poner aquí... Next i... Es decir... Ejecuta esto... Se va al siguiente i... Y ese i va a llegar hasta... 10 pasos... Entonces... Vamos a ir aquí a... For... Vamos a poner esto aquí arriba... For... I... Es igual a 1... To... El número de... En este caso... El número de pisos... Número de pisos... Se va a ir repitiendo el script... Hasta llegar a ese número de pisos... Y... Aquí... Le voy a poner abajo... Next i... Ahora... Va a repetir el número de pisos... Pero... Para que repita el número de pisos... También... Tengo que agregar un modificador... Tal... Que vaya... Generando... Un desplazamiento... Desplazamiento vertical... Y el desplazamiento vertical... Lo voy a aplicar con... ADDZ... Y... La altura que vamos a tomar... Como desplazamiento vertical... Va a ser la altura... De piso... Ahora sí... Vamos a ver... Qué significa... Todo esto que acabo de escribir... Aquí dice... Para... Y es igual a 1... Y es igual a 1... Hacia el número de pisos... Es decir que vamos a comenzar con un valor de i de 1... Y va a llegar a un valor de... Número de pisos... La cantidad de pisos... Esto va a hacer que vaya... Que lea... Que lea... Que lea lectura a... El script que está en medio... Lo va a repetir... Eh... Comenzando con el valor de 1... Hasta... El número de pisos... Para que lo vaya repitiendo... Le tengo que agregar... Agregar next... Ok... En esas repeticiones... Yo quiero que vaya subiendo... Un nivel... Y ese nivel... Corresponde a la altura de piso... El modificador de desplazamiento... De coordenadas que voy a emplear... Es este... ADDZ... Así que... Al hacer esto... Vámonos a la vista 3D... Voy a revisar el script... A ver... Veamos... Revisar el script... Acá hay un error... Dice... Variable no inicializada... En la línea 11... Parar... Altura de piso... Y... No es altura de piso... Es altura de entrepiso... Ok... Altura de entrepiso... Reviso el script... Y está correcto... Ahora sí... Abremos la vista 3D... Y ahí lo tenemos... Ahí está ya nuestra torre... Y ahora... Me voy a regresar de vuelta al script... Ahora... Yo quiero que no nada más genere una altura... Sino que también vaya generando una rotación... Entonces le vamos a poner aquí... Que agregar... Que rote... Tomando como eje... El eje Z... Es el eje vertical... Que rote... Determinado ángulo... Entonces aquí le vamos a poner... El ángulo... La variable que es... Ángulo de rotación... Ángulo de rotación... Ahorita lo tengo en 0... Lo voy a poner ahorita en 5 grados... Es decir que cada piso va a ir girando 5 grados... Me voy ahora aquí a... Ver la vista 3D... Y ahí lo tenemos... Cada piso tiene un giro de 5 grados... Y va a generar una forma similar a la de la torre Cayam... Está girando al centro... En este caso de la trama... Ahí lo tenemos... En unos pasos... Ya tenemos... Nuestra forma... Definida... Sin... Tanto script... Ahí lo tenemos... Ahora bien... Ya tenemos la torre... Y ahora lo que necesitamos nosotros... Es crear... Lo que sería... En este caso... Nuestra... Nuestra piel... Ok... Bueno... Vamos a hacer lo siguiente... Vamos a irnos aquí a... Crear un script para la piel... Voy a seleccionar todo esto... Hago de cuenta que no lo hice... Le voy a poner aquí... Comentar... Y vamos a crear el script de la piel... Bueno... Para la piel... Voy a ocupar también igual las coordenadas... ¿Sí? Pero vamos a emplear una función... Diferente... Que se llama... Sweep... Sweep... Aquí está... Esta función... Dice... Que va a crear... En este caso... Una... Una extrusión... Una extrusión... De una... De un contorno... Y lo va a extruir... Utilizando... Un ángulo... Que es alfa... Y le va a dar una escala... Y va a ocupar una... Una máscara... En este caso... Va a ser... La máscara que va a cubrir... En este caso... La extrusión... Aquí tengo los valores que van a aplicar... Por ejemplo... N... Va a ser el número de... De la polilínea... Que tengo acá por extruir... M... Es el número de nodos... Que va a tener... Alfa... Dice aquí... Que va a ser... En este caso... La rotación... Que va a tener la polilínea... En su propio plano... Escala... Va a ser... Igual el factor... Con el cual se va a generar... Esa polilínea... Las coordenadas... Que va a tener... Van a tener los nodos de la polilínea... Y las coordenadas... Que va a tener... En este caso... El... El recorrido... ¿Sí? El recorrido... Y ahora tenemos acá... Máscara... Que son los controles... Que van a... A generar el comportamiento... Que va a tener... La superficie... Y los... En este caso... Los dados... De esa extrusión... Voy a copiar... Suite... Y vamos a ver... Cómo funciona... Control-C... Y lo vamos a poner aquí... En nuestro... Script... Lo voy a comentar... Y vamos a poner aquí abajo... La función... Se llama... Suite... Comienzo... Con colocar aquí... El número... Número de coordenadas... Que es... 15... Coma... Después vendría... En este caso... El número... De... Que va a tener... En este caso... El recorrido... Número de vértices del recorrido... Voy a tener un recorrido vertical... Así que voy a tener... Solamente dos nodos... En el recorrido... Uno en la parte inferior... Y otro en la parte superior... Y eso va a significar... Que voy a tener aquí... Dos nada más... Coma... Después viene... Lo que es... El ángulo de rotación... Que va a tener... Ese va a ser... Ángulo... De rotación... Es el ángulo que yo tengo definido... Le doy... Coma... Después viene... La escala... Que va a tener... Esa extrusión... Va a ser... Una escala de uno... Después... Coma... Viene lo que sería... La máscara... Y la máscara... Voy a revisar aquí... ¿Cómo funciona? Bueno... Tenemos acá... Una fórmula... En la cual voy a sustituir... La jota por el valor de uno... Para que... En este caso... Me genere un valor... Y ese valor... Va a significar que... Todos esos... Variables que están acá... Van a ser... Por ejemplo... Que se muestre... La base... La parte superior... Los lados... Etcétera... Voy a hacer la fórmula... La fórmula... Aquí voy a sustituir estos valores... Por ejemplo... Quiero que se muestre la base... Entonces voy a tener... Uno... Voy a poner por aquí... Un ladito... Bueno... Voy haciendo la cuenta acá... En un bloc de notas... En la primera jota... Quiero que sea uno... Uno más... Después quiero que se muestre... La parte superior... Sería... En lugar de la jota... Sería el uno... Y sería uno por dos... Más... Dos... Más... Y... Los lados... También quiero que se vean... Más cuatro... Después dice que... La base... También sea visible... Más... Dieciséis... Más... Y la parte de la superior... También sea visible... Le voy a poner aquí... Más treinta y dos... Y luego... Dice aquí... Que se muestre... En la sección... Los ejes sean visibles... Y la... Si la superficie es articulada... Lo voy a dejar ahorita así... Esta no la necesito... Voy a ocupar nada más estas... Entonces para el caso... Vamos a sumar... Uno más dos... Más cuatro... Más dieciséis... Más treinta y dos... Me da... Cincuenta y cinco... Este es el valor que voy a ocupar... Vamos a poner aquí en suite... Le ponemos... Cincuenta y cinco... Coma... Luego... Enter... Y vamos a... Hacer... Algo similar a lo que tenemos acá en el prisma... Ya tengo acá definida parte de la... En este caso de la instrucción... Pero... Como vamos a hacer... Uso de las coordenadas que tengo acá... Entonces antes de esta instrucción le voy a poner aquí... Go sub... Entre comillas... Coordinadas... Entre comillas... Toma las coordenadas... Aplico sweep... Después de sweep viene la instrucción... De que le dé yo las coordenadas... De lo que es el... El contorno... Que voy a instruir... Le pongo get... NSP... Cierro paréntesis... Le doy enter... Y luego vienen las coordenadas... De los vértices del recorrido... Voy a comenzar con un vértice de recorrido... Ubicado en el origen... Para eso voy a poner las coordenadas de... X, Y, Z... De ese origen... Y luego... Enter... Y vamos a poner las coordenadas... Del punto final... Del recorrido... Que va a ser... 0,0... Y... Aquí viene la parte... De la altura... Que va a tener el piso... La altura de piso... Ahí está... Ok... Está ahorita así... Vamos a ver el resultado... Previo... Veamos el resultado en 3D... Antes voy a revisar aquí el script... Y si aquí falta punto y coma... Después del label... O nombre de... Erróneo de macro... En la línea 26... Veamos... Me faltó esta coma aquí... Después del get... Reviso... Revisar script... Falta coma... En la lista de parámetros... De la línea 27... Parar... Veamos... Aquí no es altura de piso... Es altura de entrepiso... Altura de entrepiso... Revisar script... Faltan parámetros... En la línea 24... Ok... Me equivoqué... No son 15 valores de coordenadas... Son 7... Revisar... Hice aquí... 40... Returb... 5 sub... Parar... Acá... Regresa... Tengo que poner aquí abajo... Ent... Ent... Para que pare... En cuanto termine de leer esto... Ahí le pare... Porque si no se va... A seguir leyendo... El resto de... De líneas... Y va a llegar al punto de coordenadas... Y ahí vamos a tener... Un bucle... Entonces... Bucle infinito... Así lo dejo... Le doy aquí... Revisar script... Y ahora el script está correcto... Ok... Ya quedó corregido... Ahora veamos... La vista 3D... Y ahí lo tenemos... Observen como... Se va a generar... La piel... Ahí está... Se está... Creando ya... En este caso... Los valores... Los laterales... Se están torciendo... Voy a cambiar el material... El material... Del suite... Material... Material B... Y ahí está... Es de vidrio... Ahorita ahí está... Ahí lo tenemos... Ahora esto se va a tener que ir repitiendo... En cada piso... Y vamos a hacer algo similar... A lo que ya hice con Prisma... Le voy a poner aquí... ForE... Igual a 1... Tu... Número de pisos... Luego de ahí... Vamos a... A finalizar... Con... Un... ADDZ... Altura... De entrepiso... Y un ángulo... De rotación... No va a ser necesario... Porque ya aquí... La instrucción... Ya lo va a ir rotando... Solamente le voy a poner aquí... Next... Y... Y ahí está... Bueno... Si va a ser necesario... Porque finalmente si... Ya vi que si genera la torcedura... Pero... Quiero que giren los... Se va a generar entrepisos... Y quiero que se genere también la rotación... De los pisos... Entonces... Me voy aquí a... A rotarlo... Rot... Z... Ángulo... Rotación... A ver... Me equivoqué en algo... Es que puse todo separado... Y es... Así... Y ahí está... Observe... Que se crearon... Los niveles aquí... Con lo que sería... El... La piel... Ahora... Yo no quiero que se vean... Los pisos... Quiero que únicamente se vea la piel... Entonces voy a ajustar... Eh... Se acuerdan que hicimos una cuenta... Esta... No necesitamos... Alguna de estas... Este... Superficies... Vamos a buscar cual no necesitamos... La de la base no la necesitamos... La del top tampoco... Nada más necesitamos la de... En este caso... El lado... Las superficies del lado... Entonces... Ese sería el valor 3... Sería 4... Vamos a ver... Qué pasa si ponemos nada más el valor de 4... En el script... Aquí en lugar de ponerle 55... Le ponemos... 4... Y veamos el resultado... De la vista... Del objeto... Ahí está... Se dan cuenta... Únicamente aparece ya... La piel... El contorno de la piel... Obviamente que se van a ver aquí... Las secciones de los pisos... Pero es porque... Ahí es... Es el... El perímetro de la extrusión... Pero va a quedar hueco... Listo... Ya quedó... Ahí está la piel de mi edificio... Ahora quiero compaginar esto... Con los forjados... Que acabo yo de crear... Y... Vamos a ver unas similitudes... En el script... Sobre todo en los pasos... Fíjense como aquí también repito los pasos... Y bien podría quedar todo esto... En un solo script general... Para hacer un script general... Lo que voy a hacer yo es... Entonces copiar esta parte... Que es diferente... Control-X... La voy a poner aquí abajo... De... Get... La ponemos acá... Control-V... Y voy a descomentar toda esta sección... Y ahora voy a borrar esto... Ya no lo voy a necesitar... Ahora estoy haciendo un solo compilado... Vamos a revisar el script... Está correcto... Y vamos a ver como queda finalmente... Ahí lo tenemos... Ya están los forjados... Está la piel... Ahí está... Solamente me falta la parte superior... Para hacer el de la parte superior... Pues voy a tener que hacer un script especial... Dedicado a eso... Después de que termine... De generarse la repetición... Voy a crear un prisma especial... Nada más dedicado a esto... Que sería... Algo como esto... Copio este script... Lo tengo acá abajo... Solamente... Que pues... Como se van desplazando las coordenadas... Este prisma va a estar ya... Hasta... La parte superior... De mi edificio... Y ahí lo tenemos... Es la parte... De lo que sería la tapa final... De todo el edificio... Y ahí lo tenemos... Entonces... A lo mejor el ángulo... Que tiene la torre Cayenne... No es tan grande... Yo veo aquí las imágenes... Que no está torcida... Pero no tanto... Y... Indudablemente... Tiene más pisos... Le voy a... Le voy a cambiar aquí... La variable de rotación... Vamos a iniciar los parámetros... Ya que se ha definido nuestro script... Ya vamos a parámetros... Y le ponemos acá... Van a ser... 80 pisos... Y el ángulo de rotación... Lo voy a poner aquí... De 1.5... Y vamos a ver ahora... La vista que tenemos... Ya es más similar... A la torre Cayenne... Ahora para tener la vista en 2D... Para no meternos en complicaciones... Lo que voy a hacer yo... Es irme aquí a... El script 2D... Voy a poner... Project... 2... Espacio... 3,270... 2,70... 2... Bueno... Eso me va a dar la proyección... Del objeto en planta... Y en modo... En vectorial... Vamos a ver aquí... La representación... En la vista 2D... Y ahí lo tenemos... Se va a representar... Obviamente... Todo... Todo el desarrollo de la piel... Tanto de la piel... Como del piso... Y voy a tener la vista... Del último piso... Si ustedes quieren ocupar esto... Para... En este caso... Tener la piel... En... Ya en este... En el Arquicad... Les convendría convertir... Este objeto en forma... Y ya ahí ya podrían entonces... Tener una representación... Por piso... Por nivel... De la misma... Ahora solamente... Voy a irme a la vista 3D... Voy a... Aquí a darle un clic... Para minimizar... Le voy a... Quitar la rotación... Por acá... Voy a dar un clic... Por este extremo... Y luego por este extremo... Oprimo control C... Me voy a la vista previa... Y control V... Y ya está pegado a esto... En la vista previa... Y ahora va a aparecer aquí... Ya está... Ya tengo... La torre Cayam... Lista para poderse ocupar... Como librería... Ahora... Comentarios... Podemos utilizar... Variables... Para... Llenar lo que serían... Los valores del estado... Y tener un estado... Por ejemplo... Para lo que es... El forjado... Y otro estado... Para lo que es... Pues la piel... ¿Sí? Para manejar dos estados diferentes... Eso lo que haría yo sería... Poner aquí una S... Para que sea... En este caso... Represente la variable del estado... Aquí le vamos a poner nosotros... Por ejemplo... 15... Y en el estado... Que tenemos acá... Para lo que es... Perdón... La piel... Le pongo S... Igual a 1... Ahora... Solamente en las coordenadas... En lugar de ponerle 15... Le vamos a poner aquí... S... Y es otra forma... Para poder... Estar... Controlando... Los estados... Por cada sección... Ahí lo tengo... En el último... Le voy a poner... De vuelta aquí... Ya que está... Por fuera del bucle... También voy a poner aquí... El estado... Como 15... El estado del último prisma... Ahora leo el script... Está correcto... Y me regreso a este... Ahí lo tenemos... Por ejemplo... Si a la piel... Le quiero poner... El estado... Vamos a poner aquí... El 3... Bueno... No se nota tanto... Porque... Como es... No tiene curvas... Pero si ustedes le cambiaran... A K3... Se van a graficar... Automáticamente... Todos los vértices... De la curva... Y va a aparecer... Como reticulada... La... La piel... Podemos hacer... Diferentes combinaciones... Este es un... Ejemplo... Cuadrangular... Pero pueden ser... Curvas... Y... Pues... Con un resultado... Similar... Ahora... Voy a cerrar aquí... Le voy a dar guardar... Perdón... Antes de esto... Voy a... Parámetros... Voy a darle clic acá... En... Este... En esta opción... Para que queden subordinadas... Las... Los parámetros... A este título... Para que queden ocultos... Y cuando le dé clic a la pestaña... Se desplieguen todos estos... Ya nada más... En detalles... Le voy a poner aquí... Dirección de correo... López Figueroa... Arroba... E-mail... E-mail... Punto com... En la descripción... Le voy a poner aquí... Ejemplo... De torre... Paramétrica... Torre... Cayán... En la palabra clave... Le voy a poner... Tower... GDL... Ahí está... Y listo... Le voy a dar cerrar... Guardar... Se va a guardar aquí... De momento... En la biblioteca incrustada... Puedo elegir que se guarde... En otra carpeta... Pero lo voy a dejar aquí así... Le voy a poner... Ejemplo... De torre... Paramétrica... Y le doy... Guardar... Ya está... Cierro... Y ahora ya va a aparecer aquí... Como objeto... Lo voy a colocar por acá... Va a conservar... Los valores que yo ya le había asignado... O los parámetros que tengo por defecto... Los que quedaron guardados en la librería... Van a quedar como defecto... Por defecto ahí está... Y ahí tenemos... Nuestra torre... Vista... En... Arquicat... Vamos a ver aquí la vista 3D... Ahí está la torre Cayam... Obviamente que yo puedo jugar... Porque en el contorno... Puedo crear aquí un contorno... Para lo que es la piel... Donde pueda yo ponerle acá... A lo mejor instrucciones... Para generar lo que son las... Las columnas... Es decir... Hacer otra piel... Pero que esa piel tenga el entramado de las columnas... Etcétera... Después voy a hacer una prueba... A ver si me queda... Para que ahí se aprecien ya... Todas las columnas... Lo que serían las ventanas... Etcétera... Ya... Ya por lo menos ya tienen ustedes una idea... De cómo podrían hacerlo... ¿Sí? Y espero que les sea útil el ejercicio... Nos vemos en el siguiente video... Y hasta luego... Bueno... Como comentario... Aquí en lo que es... Mi canal de YouTube... Tengo una sección que se llama... Canales... Y aquí tengo... Los canales destacados... Que tengo yo de... Arquicat... Los que más me han gustado... Que les recomiendo mucho que visiten... Y dentro de estos canales... Está uno... Que es de esta chica... Que se llama... Esvetlana Gallos... A ella le debemos... Las rutinas que hemos visto... De la barandilla... Y de la torre... Ella hizo un webinar... De GDL... Hace tiempo... Los he tomado como referencia... Ya que está muy bueno... Su... Su webinar... Se los recomiendo... Voy a dejar el link... También aquí en la parte inferior... El webinar... Obviamente que está... En ruso... Y... Los rusos son... Otra cosa... En cuestiones de... Arquicat... Son otro mundo... Literalmente... Y en él... Explica... Los anteriores videos... El de la barandilla... Y el de la torre paramétrica... Tengo por ahí... Otra persona... Que es de Austria... Que se llama... Que vamos a ver... También algunas rutinas... Aquí... Pues yo... Me atreví a... A tomarlo como ejemplo... Le doy el reconocimiento a ella... Y espero que también visiten su canal... Y sus videos... Ella tiene... Ya tiempo... Publicándolos... En esta... Rutina que tiene aquí... Ella maneja otros valores... Por ejemplo... Le está dando aquí... El de Toler... Que es para darle... En este caso... Es una resolución... A lo que sería... La piel... Y en la rutina... También igual... Está poniéndole un hotspot... Para controlar la rotación... De los pisos... Entonces... Está interesante... Y... Les se lo recomiendo... Para que lo vean... Yo quise hacerlo más... Más sencillo... No le agregué el hotspot... Para rotar... Pero también se lo podemos agregar... Y... Pues si ven este video... Van a ver... Otros tips... Que pueden ayudarles... A mejorar sus... Técnicas de GDL... Eso es todo... Gracias... Gracias... Gracias.